Todo en Común Un espacio de diálogo y compartir ciudadano Bien, estimados oyentes, estamos, como habíamos señalado, estamos ahora acá en nuestra cabina con Lisbu Malmanza, ella es coordinadora del diplomado en transformación de conflictos, ella es integrante de ProDiálogo, pero es coordinadora de este diplomado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El tema que nos convoca a conversar con Lis es el tema de los conflictos socioambientales. Lis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho. Y bueno, para hablar sobre este tema, que es un tema muy importante en nuestro país, al cual se le merece prestar bastante atención. Seguramente, uno de los datos que tenemos es que los conflictos más relevantes y más numerosos, incluso en el país, son los conflictos socioambientales. Dinos, Lis, ¿cuáles son esas características que definen a los conflictos socioambientales? Recientemente, la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad de la PCAM han emitido sus reportes, en los cuales informan la cantidad de conflictos que están mirando y que están gestionando. Entre ellos, llama la atención que más del 70% son los de tipo socioambiental. Claro, al principio, si nosotros vemos esos números, nos puede asustar bastante porque podemos pensar que estos conflictos están todos en un episodio de crisis o de violencia, pero no necesariamente, porque los conflictos siguen una línea de tiempo. Y en esa secuencia cabría explicar qué es un conflicto, ¿no? Un conflicto es un proceso que sigue un determinado periodo de tiempo en el cual interactúan dos o más personas que perciben que sus objetivos, necesidades, intereses pueden ser incompatibles. Y en esa línea desarrollan acciones para buscar gestionar esos intereses. Entonces, pueden ser acciones de protesta, pueden ser acciones de movilización, entonces, diferentes acciones. Muy bien. Sí, de hecho, son posiciones que se encuentran, digamos, con intereses definidos. El 70% es significativo, realmente, el conflicto socioambiental. ¿Esto conflicto socioambiental, qué lo ocasiona? En el caso de los conflictos socioambientales, es una tipología de conflictos. Por ejemplo, nosotros tenemos conflictos personales, no sé qué labor del campo de la psicología, los conflictos laborales. Pero en el caso de los conflictos socioambientales, están vinculados básicamente al uso, manejo, distribución de los recursos naturales, ya sean aguas, suelo, tierras. Entonces, muchos de estos conflictos tienen en la base temas ya de carácter estructural, que están vinculados a nuestra matriz productiva, que depende de la extracción de recursos, de materias primas. Entonces, muchos de ellos tienen que ver con eso. Y lo otro también está vinculado a los beneficios que, eventualmente, los actores puedan recibir de esas actividades. No todos los conflictos socioambientales necesariamente tienen una oposición férrea. Algunos sí, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de Tía María, podríamos hablar que son conflictos en los cuales el tema de la agricultura y la minería están en clara oposición. Pero, por ejemplo, hay otros conflictos en los cuales los actores lo que buscan es negociar con la empresa, ¿no? Negociar beneficios, pero también son de tipo socioambiental. Entonces, es necesario manejar diferentes marcos teóricos, comprender el desenvolvimiento de los actores, los intereses, necesidades que están detrás de los conflictos, para entender a qué se deben, cuáles son sus causas. Claro. Entonces, podríamos ir, digamos, señalando que hay aquellos que tienen como causas, como fuentes del conflicto, digamos, elementos más vinculados a cuestiones estructurales. Y otras que tienen que ver más con intereses particulares, con intereses, digamos, de aquellos que están en conflicto, ¿no? Y, claro, el centro, digamos, en conflicto socioambiental, tiene que ver, digamos, con el uso, el manejo, la gestión de los recursos naturales, de la tierra en específico, ¿no? Y desde el Estado, ¿cómo se está abordando esta problemática? Bueno, desde el Estado, lo que hemos venido viendo, en aras de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, es que ha habido un avance importante a lo largo de estos últimos 15 años. Así como nosotros, cuando escuchamos que hay más de 200 conflictos y nos puede entrar como el temor, inicialmente el Estado también se preocupó del por qué emergían en la escena política nuevos actores, con diferentes agendas. Ya no eran las agendas de antes, como de los 80, ¿no? Donde el tema laboral, el tema sindical, era el que predominaba más. Y, bueno, también estaba el conflicto armado interno. Cerrado ese ciclo, aparecieron en escena nuevos actores, con diferentes demandas. Y el Estado tenía que acoger todas esas demandas y procesarlas. Y una de ellas era aquellas vinculadas al tema de los manejos de recursos naturales, porque también hay que considerar que en ese periodo dimos un cambio, ¿no?, al modelo neoliberal. Entonces, todos esos factores sumaron para que el Estado, en aras de promover la inversión privada, se enfrentara con estos actores que también de una u otra forma buscaban algún tipo de beneficio o defender sus recursos. El Estado, al principio, trató de gestionarlo a través de sus operadores políticos, ¿no?, viendo de que vayan a conversar, a convencerlos, ahí, buscar tal vez salidas así como inmediatas, como para que el conflicto no haga violencia o desencadenarlo, ¿no? Pero más adelante se dieron cuenta que eso ya no era suficiente. O sea, el Estado necesitaba tener oficinas, personal especializado, gente que pudiera sistematizar, conocer, comprender qué es lo que venía pasando. Porque cada conflicto era diferente, no era una corriente antiminera, ¿no? Ahorita todavía se sostiene esas teorías, pero... Aunque eso es lo que queda, digamos, para la batida, ¿no? Claro, pero no necesariamente era una corriente antiminera. Entonces, el Estado decidió empezar un proceso de fortalecimiento a nivel de la gestión de los conflictos. Tanto es así que ahorita, a nivel de los sectores, de los ministerios, tenemos más de 12 ministerios que tienen oficinas de conflictos que están vinculadas a su sector. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, a través de lana, vinculadas a conflictos hídricos, ¿no? El Ministerio del Ambiente, también vinculadas a todo lo que tenga que ver con afectaciones, problemas ambientales, trabajo con temas del trabajo. Entonces, el Estado se fue haciendo como un poco más fortalecido, especializado en esos temas. Pero eso no quedaba ahí, porque los conflictos no solo están en Lima, ¿no? Entonces, también están a nivel descentralizado. Y los gobiernos regionales empezaron a fortalecerse también. Ahora tenemos como ocho oficinas en gobiernos regionales que están buscando también fortalecerse y trabajar en ese tema. Porque, de hecho, ellos son el primer flanco, ¿no? Los conflictos empiezan a nivel local y escalan rápidamente al escenario nacional. Entonces, estamos teniendo todo un aparato estatal que busca abordar los conflictos. De hecho, todavía tiene una serie de deficiencias y el nuevo gobierno tiene que buscar fortalecerlos. Y esto va por articularlos, porque hay que articular el trabajo. Todavía se ve que cada sector está trabajando por su lado. Hay algunas contradicciones entre promover la inversión y fiscalizar. Entonces, esas cosas hay que trabajar. Pero lo que sí tenemos es que desde los años 90 a la fecha, tenemos oficinas en los sectores, oficinas a nivel de los gobiernos regionales, funcionarios que se han venido capacitando en este tema. Entonces, hay un avance, digo yo. Hay un avance. Y desde la sociedad civil, la presencia, por ejemplo, de algunas organizaciones, la presencia incluso de la iglesia, ¿qué tanto está siendo efectiva o cercana, digamos, su participación en la transformación de estos conflictos? Mira, este es un punto bien interesante, porque uno de los retos también es articular el trabajo que se ha venido haciendo. El Estado ha avanzado por su lado, con apoyo importante de la cooperación internacional, pero también del lado de la sociedad civil, ya habían organizaciones que venían trabajando en el tema de cultura y promoción de paz, ¿no? Entonces, ese trabajo falta complementarlo, articularlo, porque ellos han venido siendo promotores, facilitadores, tender puentes. Por ejemplo, en muchos de los casos emblemáticos, la iglesia ha sido ese tercero imparcial que ha gozado de la legitimidad de las partes para poder acercar a estos dos actores que estaban conflictuados y que ni podían verse, ¿no? Entonces, creo que es importante rescatar el rol de la iglesia como tercero imparcial, la defensoría del pueblo también, pero más la iglesia, ¿no? Todavía la iglesia goza de la confianza, mucha legitimidad. Entonces, hay que ver de qué manera puede ayudar en la gestión de los conflictos y qué organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando en esa línea. En el tema de capacitación, porque ese es un componente clave, hay que formar en cultura de paz. Y también, cómo estas organizaciones se han venido articulando estos procesos, porque también han venido siendo actores que tienden puentes. Y esa es una tarea bien importante, ¿no? Tender puentes. Y hay algunos resultados, ya, digamos, producto de estos esfuerzos, tanto del Estado como de la sociedad civil, que podrían abrigar la esperanza de un manejo mucho más efectivo de estos conflictos. Sí, hay muchos casos emblemáticos. De hecho, como mencionaba al principio, el conflicto sigue un proceso. Entonces, tiene su partida de nacimiento y también puede, no necesariamente tener su partida de función, porque igual, como los seres humanos somos complejos, en el transcurso van surgiendo otras necesidades, intereses que por ahí no se habían canalizado y otra vez el conflicto puede emerger, pero no necesariamente puede ser violencia. Por ejemplo, en el caso de Espinar, en el Cusco, se abordó a través de un espacio de diálogo, se acordaron una serie de compromisos. Entiendo que a la fecha están en todo ese proceso de cumplimiento que tiene que ver con el monitoreo ambiental, el tema de la negociación del fondo, el tema de llevar programas sociales. Entonces, sí hay interesantes experiencias, como este, el que menciono. También el caso de que Yabeco es un caso bien emblemático. Ahorita el vicepresidente de la República es uno de los actores principales que jugó un rol muy importante. Ahí también es clave ver qué rol juegan también los gobernadores regionales, ¿no? Si pueden acercar a las partes o simplemente poner, tal vez, polarizar más la situación. Y hay otros conflictos que también están en proceso. Entonces, creo que el grado de éxito no necesariamente se ve por los resultados como tal, sino cómo se ha llevado a cabo el proceso. Si el proceso ha sido participativo, si ha sido inclusivo, si se ha practicado de veras el diálogo genuino y no solamente se ha buscado imponer agendas. Porque hemos visto, ¿no? Claro, los ejemplos como en el de Conga, tal vez, ¿no? Que de parte de la PSM iban con su acta y a estos son los puntos firmes. No, pues, o sea, al final tú puedes tener un acta con bonitos acuerdos, pero el proceso no ha sido el adecuado. Y al final los actores te van a patear el tablero. Entonces, más allá de fijarnos también en el componente de los resultados, es importante ver el proceso. Sí, en realidad creo que eso que señalas es importante, ¿no? Es decir, eso de la gestión también por resultados, ¿no? Es decir, ambos no se contradicen, están en una misma ruta, digamos, ¿no? Y bueno, estimados oyentes, esto está, digamos, abordándose para ser conscientes de que los conflictos socioambientales, si bien es cierto, es una particularidad, es un acento, en la vida diaria todos vivimos conflictos. Y creo que esta información, estos datos que nos está brindando Liz Puma son muy importantes también, si es que lo jalamos para estos conflictos que pasamos en el día a día. Vamos a volver, gracias Liz por esta primera parte, vamos a volver en un segundo momento para conversar ya sobre el diplomado que ustedes vienen impulsando, vienen organizando, junto con la Universidad Rueda Montoya y ProDiálogo. Bien, estimados oyentes, continuamos la conversación con Liz Puma, les recuerdo, ella es la coordinadora del Diplomado en Transformación de Conflitos, y justamente, siendo ella integrante de ProDiálogo, han hecho un convenio con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para llevar adelante un diplomado que, en específico, se denomina Transformación de Conflictos Socioambientales para el Desarrollo Sostenible. Liz, ¿cómo surge la idea de este diplomado? Jorge, bueno, surge a partir de esta necesidad sentida de contar con un recurso humano altamente capacitado que pueda comprender estos conflictos complejos, pero que también tenga herramientas suficientes para intervenir, ya sea como tercero imparcial, como facilitador, como mediador. Entonces, lo que ha buscado la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, junto con ProDiálogo, es lanzar este programa formativo que está dirigido tanto para funcionarios del Estado, miembros de la sociedad civil, como de las empresas privadas, que manejen herramientas, que manejen marcos conceptuales y que también puedan poner en práctica todo esto en los escenarios, en los ambientes donde ellos se desenvuelven. Ya a la fecha hemos desarrollado dos ediciones, ahora el 22 de agosto inicia la tercera edición del diplomado semipresencial, que es una modalidad bastante accesible, porque busca que todos los interesados en esta temática que se encuentren en cualquier parte del Perú puedan acceder a este programa formativo a través de una plataforma virtual. Creo que ahora con el uso de las tecnologías nos ayuda bastante a acercarnos, como tenemos el Facebook, el chat, pero también podemos utilizarlo para formarnos y la universidad ahora te brinda estas facilidades, es una educación de alta calidad y te permitirá gestionar los conflictos que tengas tanto en el campo laboral, pero también, ¿por qué no decirlo, en el campo personal? Al final, estas herramientas te sirven para tu vida cotidiana. Así es, así es. Sí, definitivamente, además reconociendo, digamos, que los conflictos forman parte de nuestra vida, ¿no? Que no es algo que aparece de la nada, es algo que está, digamos, en el caminar de cada ser humano. ¿Cuál ha sido la experiencia de estos dos años con el diplomado? ¿Qué resultados han encontrado? ¿Cuáles son las expectativas con esta tercera edición del diplomado? Hemos tenido participantes de diferentes partes del Perú, lo cual nos ha llamado la atención, no solamente miembros del Estado, sino también de la sociedad civil. Ha habido también miembros más vinculados al campo de las comunicaciones, porque no hay que olvidar el rol que juegan los medios de comunicación en los conflictos, porque pueden ayudar a comprender los conflictos, pero también pueden ayudar a asusarlos. Entonces, creo que la labor que viene haciendo ADELT en la línea de la pedagogía, para que la gente entienda cuáles son los factores que hacen que estos conflictos surjan, es importante. Los medios de comunicación tienen un rol bien importante, y también, bueno, en esta línea, los periodistas. También hemos tenido líderes indígenas. Eso también nos ha llamado bastante la atención. Hemos tenido participantes del Ecuador. Ha habido participantes del Ecuador. Bueno, ellos están más vinculados a los conflictos por temas petroleros, pero también hemos tenido participantes de Chile. En Chile la dinámica es otra, porque el conflicto no se gestiona tanto por intervención del Estado, como es en el caso peruano, sino más por la vía legal. Y los conflictos a veces se ven más de manera bilateral. Entonces, son experiencias diferentes, pero que al final enriquecen la experiencia peruana. También hemos tenido participantes de Brasil y una participante de Canadá. Ha habido también funcionarios públicos de los sectores, de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio del Ambiente. Entonces, hemos visto un alto interés por formarse, porque creo que se comprendió que la única forma de abordar estos conflictos es comprendiendo. Y si uno no comprende, no puede plantear herramientas ni mecanismos para su gestión y su prevención de los conflictos. Este componente tan importante que es la capacitación es clave. Y más si uno lo ve desde la perspectiva de la transformación de conflictos. Porque en el abordaje de los conflictos uno puede gestionarlos, transformarlos, prevenirlos. Cada uno tiene un enfoque diferente, ¿no? Entonces, el enfoque de la transformación lo que ve es abordar el conflicto desde cuatro dimensiones. Y les menciono brevemente, que es la dimensión personal que tiene que ver con el ser humano, con tus actitudes, tus conductas, tus hábitos. La dimensión relacional, que tiene que ver con aquella dimensión que está vinculada a cómo tú te relacionas con el otro, cómo tú ves al otro. La dimensión cultural, otro componente también importante. Y la dimensión estructural, que está más vinculada a cómo están estructuradas nuestras organizaciones, ¿no? Si tenemos una estructura vertical, si es más machista, si es integradora, o si lo miramos desde el Estado, si se están trabajando aquellas injusticias persistentes. Entonces, ese es el enfoque de transformación de conflictos. Mirar el conflicto en sus cuatro dimensiones. Personal, relacional, cultural y estructural. Ese es el aporte de este diplomado. Es muy importante lo que tú cuentas y además lo que tú, digamos, mencionas los diferentes participantes con las diferentes culturas, realidades y especificidad de conflicto, incluso totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo imagino que para ustedes no es solamente un dar conocimientos, es también un retroalimentarse con realidades específicas y con lecturas específicas, ¿no? De conflictos que se vienen dando en diferentes zonas, ¿no? Entonces, muy importante creo ahí también colocar mucho este enfoque de la interculturalidad, ¿no? Para que los conflictos puedan ser no solamente comprendidos, sino también abordados como realmente debe ser, ¿no te parece? Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta los enfoques, ¿no? El tema de la interculturalidad, el desarrollo sostenible, género, porque estos temas son transversales. El conflicto hay que mirarlo como una oportunidad, una oportunidad de develar aquellos temas que no se están abordando. Entonces, el conflicto, no hay que tenerle miedo al conflicto, porque donde hay más de una persona puede suceder un conflicto. Y el problema es cuando no tenemos aquellas habilidades, capacidades para abordarlo y al final lo que vemos es episodios de crisis y de violencia, ¿no? Porque como mencionaba, el conflicto no surge de la noche a la mañana, sigue un proceso. Si nosotros tenemos esos ojos, esas antenitas bien paradas para mirar, uy, aquí hay un problema y si este problema no lo abordo a tiempo, va a ser un conflicto. Y si este conflicto lo sigo dejando de lado, no me hago de los oídos sordos, no lo miro, solito se va a apagar. Al final lo que tenemos son episodios de violencia, crisis, cuando ya no podemos gestionarlo y necesitamos la ayuda de otras personas. Entonces, creo que es importante ver esto, ver también aquellos temas que se han dejado de lado, como es el trabajo con los pueblos indígenas, el tema de la consulta previa, la participación ciudadana. En esta línea creo que ya hay un trabajo muy interesante como el que viene haciendo ADEP, que es todo el proceso formativo en participación ciudadana, liderazgo, democracia. Al final, todo eso suma. Suma en la línea de la cultura de paz. Si nosotros queremos promover una cultura de paz, todos los esfuerzos suman. Al final, desde las universidades, desde la sociedad civil, los medios de comunicación, desde tu casa, todo suma para formar una sociedad más democrática, inclusiva, donde se respeten los derechos de todos. Entonces, creo que eso es importante, también reconocer el valor que cada uno puede aportar para tener una sociedad más pacífica. Así es, Liz. Entonces, estimados oyentes, tenemos un gran reto, ¿no? En esto de los conflictos socioambientales en particular que estamos tocando, pero en general, digamos, el conflicto que está presente en nuestra vida, es necesario articular los diferentes esfuerzos. Pero no solamente articular, sino también desarrollar capacidades, habilidades para gestionar, para resolver, para transformar conflictos. Entonces, por eso es muy importante lo que Liz, coordinadora del Diplomado de Transformación de Conflictos Socioambientales para el Desarrollo Sostenible que viene promoviendo ProDiálogo y la Revolución de Antonio de Montoya, está haciendo, ¿no? Invitarles a ustedes para que participen. Tal vez quieras dar algunos datos mucho más concretos, invitando, digamos, a nuestros oyentes para participar de este diplomado. Sí. El diplomado inicia el 22 de agosto, las inscripciones todavía están abiertas, pueden visitar la página de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la sección de posgrado, el Diplomado en Transformación de Conflictos y también todas aquellas actividades vinculadas en las cuales ustedes tal vez pueden estar interesados en participar. El diplomado al final te sirve para manejar tanto tus relaciones personales como para aquellos conflictos que puedan surgir en los ámbitos de trabajo. Sean todos bienvenidos. Este es un esfuerzo conjunto que está realizando la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ProDiálogo, que es una asociación especializada en la transformación de los conflictos en el Perú. Y con todo gusto, aquí siempre disponible para compartir con ustedes todo lo que se viene haciendo en este campo de acción. Gracias, Liz, por no solamente darnos tu tiempo, sino también por compartir aquellos aprendizajes y más que aprendizajes, el compromiso con el país para querer, digamos, abordar los conflictos de tal manera que estos sean oportunidades reales de una mejor convivencia. Gracias por tu participación. Estamos realmente muy, muy felices no solamente de verte, sino de bien de escucharte y aprender de ti. Gracias, Liz. Gracias, Jorge, por el tiempo y, bueno, también mencionarles que yo soy egresada de aquí de Adet, una exalumna, y me siento muy alegre por la invitación que me han hecho el día de hoy. Bien, gracias, Liz. Todo en común. Todo en común. Un espacio de diálogo y compartir, ciudadano.